bueno gente en este vídeo les voy a estar hablando un poco de los que son los factores que debemos de tener en cuenta para cuando vayamos a mudar a nuestras reinas me refiero a mudar reinas o mini colonias de un tubo a otro tubo por ejemplo acá tengo yo dos tubos y si nuestra reina está en este me refiero a la mudanza cuando juntamos los dos tubos cuando juntamos los dos tubos y de este ya se va a pasar a este entonces en este vídeo voy a estar diciéndoles los factores que hay que tener en cuenta y cómo se debe de hacer bien este proceso de mudanza para que no ocurra nada malo con nuestras reinas así que empecemos imagino que si quieren mudar a su reina o su mini colonia es porque algo malo le habrá pasado el tubo hay varias cosas pero yo voy a mencionar las más comunes como son el hongo en el tubo acá podemos ver cómo hay hongo en estos dos tubos cuando hay hongo en un tubo hay que mudar a la colonia o a la reina muy rápidamente por ejemplo en este vídeo voy a estar mudando a dos reinas dos tubos de ensayo porque ésta como vemos se le ha formado acá un hongo ahí la vemos es una brachimine mex sp se le ha formado hay un hongo bastante feo un hongo verde entonces la voy a tener que mudar junto a una solenopsis invicta que es para un sorteo que voy a estar que empieza hoy mismo para dominicana igual que el otro sorteo lo único que tienen que hacer es ir a mi instagram allá voy a subir una foto o colgar una foto o postear una foto que avise sobre el sorteo que vamos a estar haciendo hoy y el sorteo se va a acabar cuando llegamos a los 100 suscriptores en este canal tienen que comentar en esa foto darle like y tienen que comentar participó tienen que decir participó y en si son de dominicana porque no voy a sortear una reina internacionalmente entonces seguimos con esto las dos razones más comunes es que el salga o como ya mostrado o que se nos quede sin agua como éste que vemos aquí que ya no tiene nada de agua de éste fue que mudé a la camponotus conispicus les voy a estar dejando una foto por aquí arriba la mudé y aproveché que aproveché que tenía uno de los tubos grandes de vidrio del del unboxing que hicimos en el canal y pues la he pasado a uno de esos porque la quiero mantener ahí ya que hice un pedido en una tienda de hormigueros pero no me van a llegar sino hasta dentro de dos meses más o menos entonces les puse un tubo grande y le voy a conectar a una caja de forrajeo para que se queden ahí un buen tiempo hasta que me lleguen esos hormigueros ahora sí el primer factor que debemos de tener en cuenta es que en el tubo que la vayamos a alojar tiene que estar en óptimas condiciones entonces hay muchos que me han preguntado que cómo se hace un tubo de ensayo lo cual muchos ya lo sabrán si llevan un tiempito en este hobby entonces a ver si puedo si logro sacar esto listo esto lo botamos y pues voy a hacer un vídeo más o menos en este vídeo voy a estar enseñando también cómo armar en armar o si armarse podría decir un tubo de ensayo correctamente entonces lo que tenemos que hacer es con una pipeta con una jeringa y llenarla de agua y llenar el tubo más o menos bueno eso también depende de la especie yo lo voy a llenar un poco más le voy a quitar un poco ahí se ha regado por ahí pero no pasa nada listo así estaría bien de agua bueno para no igual tengo que quitar otro chin otro poquito lo que pasa es que aquí en mi país pues se le dice a poquito se le dice chin voy a limpiar un poco esto y ya vuelvo listo ya vuelto ok entonces luego de que tengamos el tubo con el agua vamos a coger algodón y tiene que entrar a presión o sea a presión para que no vayamos a ahogar a la reina listo más o menos ahí y yo lo que hago siempre es como quedan todo queda todo esto que son como pedacitos de algodón yo lo que siempre hago es coger una tijera y cortar esos trocitos para que quede más o menos plano plano el algodón esto lo hago con todos mis tubos y la verdad es que me funciona muchísimo porque antes se me enredaban todas en el algodón los que tengan el algodón típico de que ya vienen bolitas que vienen de varios colores pues no tienen este problema luego de que lo tengamos así con las mismas pinzas o con un lapicero como éste en que quepa dentro del tubo yo lo que busco es algo que tenga como la punta así en plan en plan plana la punta no sino atrás plano para que al meter el algodón tenemos que presionar muy bien todo el algodón por arriba y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando lo metamos no podemos meterlo hasta que el agua sobresalga del algodón tenemos que por lo menos hundirlo hasta la mitad así miren hay que se vea más o menos bueno ahí me pasa un poco pero que se vea a la mitad porque luego cuando hagamos esto se va a ir humedeciendo el algodón solito y perdón perdón si este tubo se ve así un poco opaco pero ya lleva bastante tiempo conmigo por ejemplo estos dos ya llevan bastante tiempo conmigo pero bueno ahí es para enseñarles y luego con otro trocito de algodón a ver cogemos otro trocito de algodón pues lo tapamos ya ponemos a nuestra reina si si la acabamos de capturar y este algodón no puede estar muy apretado para que en el aire el oxígeno entre y salga entonces luego de que tengamos esto habría que buscar a la reina que queremos mudar por ejemplo voy a empezar con esta reina de aquí que es la brachimirmex que ya la enseñe que tiene agua entonces tenemos que coger un poco de cinta o celo como le digan no hace falta tanto coger mucho bueno eso depende del grosor del tubo también bien hoy no tomamos mucho y ahora ponemos esto acá pegamos este tubo a ver agua acá esto pegamos este tubo aquí y así un poquito atrás ahí lo pegamos y ahora cogemos el tubo donde está nuestra reina o nuestra mini colonia lo destapamos y atentos a esto porque no pueden quedar los dos completamente juntos tienen que quedar por lo menos con un milímetro o dos milímetros de separación entre ellos ahora explicaré para qué lo siguiente que haremos será cerrar la cinta o el celo así tal cual y vemos que ahí quedó pues el espacio que he dicho esto es otro factor que es el filtro el filtro no el flujo de aire entre los dos tubos entonces lo que tenemos que hacer aquí es con una jeringa bueno con una aguja es lo que necesitamos es una aguja es esta no una jeringa pero con la jeringa se hace más fácil para sostener la aguja o con incluso con una aguja de coser también se puede lo que haremos será hacerle varios hoyitos por aquí entre las dos tubos por eso era el espacio así varios hoyitos del grosor de la aguja y se puede apreciar más y hay que hacer varios por aquí al lado por aquí al lado por aquí al lado y por aquí al lado tampoco procuren tampoco hacer los hoyos muy grandes o si la aguja es muy grande cojan una de coser que son más pequeñas porque luego si tienen urses o si la reina es muy pequeña como esta que es bastante pequeña que es una miran ahí chiquitita pues se intentará escapar y pueden pasar dos cosas una que se escape y la perdamos u otra que se quede pegada en la cinta y muera por estrés luego de que tengamos esto hecho creo que hay otro factor aquí viene otro factor que es la luz aquí yo tengo un foco es una lámpara de luz un foco que uso para grabar que bueno aquí con este mismo foco con esta misma lámpara yo la uso para cuando tengo que hacer mudanzas de este estilo o mudanzas de hormiguero a hormiguero o de tubo a hormiguero porque la verdad es que la luz no es muy potente pero tiene lo necesario para que ellas se molesten un poco entonces tampoco le podemos poner una luz directamente por aquí ni del flash del celular ni de nada porque las terminará matando lo más seguro ya que son bastante sensibles a la luz entonces lo que tenemos que hacer es como una lámpara más o menos bueno más o menos digo con una lámpara normal la ponemos no tan cerca más o menos a unas tres palmas de donde la tengamos tres palmas de la mano de donde la tengamos y lo siguiente que haremos será con lo que tengan puede ser un trapito de limpiar los lentes ¿qué pasa que no enfoca? hay con un pañito de estos de limpiar los lentes o incluso con cartulina yo he hecho estos son como unos rollitos este bueno este fue con servilleta porque ya no me quedaba cartulina y este si es con cartulina el de la derecha y pues los enrollo con cinta para que no se desenrollen lo que tenemos que hacer será tapar el tubo que acabamos de hacer para que tenga total oscuridad ahí y se moleste aquí y ella se pase solita para allá le voy a poner este en este caso porque este es como muy endeble pero igual me va a tocar usarlo porque como he dicho hay que mudar dos y como uno y como un último factor que tenemos que tener en cuenta es el tiempo el tiempo me refiero con el tiempo me refiero al tiempo que se toma en mudarse la reina o la minicolonia no va a ser de un día para otro bueno depende si ya no tiene agua y tiene ojo o si ya si ya las condiciones del tubo son más son extremas pues probablemente se mude muy poco tiempo pero a veces duran hasta meses y no se han mudado por ejemplo mi dorimirmexantillanus mi colonia de dorimirmexantillanus estaré dejando una foto por aquí en pantalla cuando era solamente la reina tenía el tubo hecho una nada con muchísimo hongo entonces la le adjunte un tubo así como este pero no se mudó hasta dentro de dos meses que tuvo las nurses entonces no hay que desesperar y lo que no tenemos que hacer jamás es voltear el tubo así tal cual bueno jamás es relativo porque si ya está en caso extremo de que ya no hay agua la reina necesita de mucha humedad tiene muchos huevos y el algodón y el hongo o sea si el algodón tiene hongo el hongo ya ha capturado por así decirlo todo el algodón y está creciendo que ya uno sepa que las condiciones son extremas la del tubo y tu reina no se ha querido mudar después de hacer esto lo que haremos será suavemente ir volteando el tubo hasta que quede en posición vertical el tubo en el cual ella se va a mudar o sea este que es el que acabamos de preparar tiene que quedar en posición vertical y ella en posición o sea ella tiene que quedar arriba y iremos dando unos pequeños toques así no hace falta darlos tan duros y ella irá cayendo en el caso de que tenga huevos sabemos que los huevos son muy pegajosos las larvas y las pupas no hay problema porque no son pegajosos los huevos si son pegajosos lo que tenemos que hacer es luego de que ella caiga y caigan todas sus larvitas todas sus pupitas y los huevos no caigan habrá que dejar este tubo o sea los dos tubos así en posición diagonal pero siempre con el óptimo con el tubo óptimo en el cual las vamos a mudar abajo así apoyado en algo o dentro de algo no lo dejamos así tal cual sino un poco inclinado esto ya si es en caso extremo si no como esta que tiene un pequeño hongo tampoco es mucho pues la dejaré así tranquila y los mantendré al tanto de qué ha pasado con esta reina porque es mi única reina de brachimirmex de esta especie porque tengo otra que es brachimirmex obscurius pero de esta especie que brachimirmex no tenía y lo voy a estar manteniendo al tanto en mi instagram que estará apareciendo por aquí y en mi segunda cuenta tengo un diario de las dorimirmex antillanos que está apareciendo por abajo entonces lo mantendré al tanto por ahí y ya que estoy grabando pues aprovecho y les muestro a mi segunda reina que tengo que mudar bien pues notarán que el tubo es un poco un poco no mucho más chiquito por ejemplo estos son los tubos en que yo las tengo y pues este tubo es mucho más chiquito porque ya no me quedaban más y la tengo que mudar ahí es una solenopsis invicta como ya le he dicho y dejan ver si puedo ahí a ver si se ve un poco la reina ahí está nuestra reina de solenopsis invicta con ya tiene algunas larvitas esta la tengo que mudar porque el tubo se está poniendo feo ahí tiene un honguito amarillo y pues la tengo que mudar esta es la reina que voy a estar sorteando junto a una dorimirmex antillanos que ya tiene huevos como dicho esta ya tiene larvas si llegamos rápido a los ciencias suscriptores pues la mudaré la mudaré no la entregaré con las larvas que tenga o si ya nacen nurses igual la entregaré así tengan nurses tengan obreras ya igual la entregaré haré el sorteo con ella misma estoy pensando que el vídeo se va a alargar mucho entonces voy a dejarlo hasta aquí y voy a enseñar cómo la mudé en el instagram que ya lo dejé y también lo dejo en la descripción abajo y lo mantendré tanto allá así que si les ha gustado suscríbanse activen la campanita para recibir las notificaciones de nuestros videos dejen un like comenten y nos vemos en un próximo video en un próximo video